Bomberos voluntarios de Jalapa donan equipo a la compañía número 97 de San José, el ídolo de los chutepeques. Entérese qué fue lo que le dieron a través de la entrevista con el director de la 44 compañía, el licenciado José Tellez. Así es, en este ofrecimiento se lo había realizado el oficial de Carlos Lima a la compañía número 97 de San José, el ídolo de los chutepeques. Y el día de hoy el ofrecimiento se está cumpliendo. Gracias a Dios que Pozos de Esperanza donó bastante equipo en su oportunidad. Y nosotros queremos compartir con los compañeros de la provincia de compañía, ya que ellos se manifiestan, carecen del equipo. Y lógicamente nosotros tenemos bastante equipo en existencia. Y como ellos, también ya se han entregado a otras compañías, por ejemplo las compañías de la defensa odiente. Y el día de hoy estamos entregando cinco equipos de penetración, así como un equipo de autocontenido. Y un par de botas que van a ser de mucha utilidad para esta compañía, ya que según la defensa, el director y el miembro de los policiales, ellos nos cuentan con un equipo protectivo y el día de hoy se les va a hacer el empleo. A ver que le utilicen el consumo personal que tiene esta compañía. Más o menos si habláramos de un costo de lo que se está entregando hoy, ¿cuánto estaríamos hablando? Podríamos hablar de unos 15 mil quetzales. El equipo de autocontenido es un poco más caro. Los equipos de penetración deben tener un costo menor, ya que desde una mano podemos establecer aproximadamente un 10 a 15 mil quetzales. Porque tenemos que hacer énfasis de que se ofrecen las oportunidades de apoyarles. Y el día de hoy, viendo que nosotros tenemos en bodega bastante equipo, lo vamos a compartir de esta manera para todos los compañeros bomberos voluntarios que no tengan el equipo protectivo. Su nombre y su cargo, perdón. Así es, tiene a cada uno un buen día. Mi nombre es Kevin Piñerora, soy director de la 97 compañía de bomberos voluntarios con sede de San José Lino de Suspeques. Hace unos días se gestionó a través de un vía telefónica, compañía número 44 con sede aquí en Jalapra, en el cual nosotros estamos solicitando equipo de penetración y de forma un equipo de contenido, ¿verdad? Y la Junta de Oficiales muy cordialmente, muy atento, nos enviaron la mano y después del día de hoy estamos recibiendo este benéfico. De lugar donde son orígenes, originales de ustedes, a Paraca, a Parajalapa, ¿cuántas horas hay de diferencia en camino? Un promedio de seis horas. Esto es para que la gente tenga conocimiento de que el equipo que ustedes están adquiriendo hoy no es fácil adquirirlo, ya que hacen un recorrido grande, ¿no? Para poder adquirirlo. Así es. A las personas que nos van a dar, ¿verdad?, a la competición, déjame decirle, ¿verdad?, que hicimos un encuesto bastante grande, ¿verdad?, en medida, a recibir este aporte. Y el cuadro va a ser de mucha ayuda a la población, ¿verdad?, que somos nosotros, ¿verdad? Gracias a todos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net